Bueno, yo creo que algunas veces nos ha tocado no ser favoritos. Y naturalmente la gente dice muchas cosas, que va a poner esto, va a hacer esto y el otro. Y naturalmente no es una cosa que nos preocupe mucho. O sea, los brasileños hablaron ciertas cosas y nosotros salimos adelante. También eran favoritos y nosotros, o sea, nuestra mentalidad, nunca somos favoritos porque no nos sentimos más que nadie. Y el favoritismo para un equipo lo ponen ustedes, lo ponen los jugadores, lo ponen los entrenadores, lo pone la prensa, lo pone la gente. Pero entre el medio futbolista nadie se siente más ni menos que nadie. Y nosotros así somos. Entonces se podrá decir muchas cosas, pero bueno, vamos a iniciar el partido, jugarlo y ya después platicamos. Nosotros sabemos siempre que vamos a enfrentar a alguien, cuáles son las virtudes principales y cuáles son las cosas débiles de un equipo. Nosotros ya hemos platicado, hemos visto el Bayern no una vez, hemos visto varias veces y sabemos qué tipo de equipo es. Y naturalmente lo vamos a jugar buscando, como mencionas, en primer lugar contrarrestar lo que nos quieren hacer de daño. Y después, naturalmente, buscar imponer nuestro estilo de juego, me preguntó de la final. Es la más importante porque es la que estamos viviendo. Es la más importante porque es la que vamos a disputar. Las otras fueron importantes. Ganamos, perdemos, o sea, como todo en el fútbol. Pero esta es la más importante porque es la que nosotros vamos a jugar y es la que tenemos la esperanza y tenemos que hacer muchas cosas para poder merecer ganarla. De cambiar la preparación para el partido, no. Pero sí, o sea, de parte de todos nosotros, cuerpo técnico, jugadores y todos los que estamos aquí en Qatar, nuestro más sentido, pésame, a la persona y al jugador y a toda su familia por la muerte de un ser querido. De parte de todos nosotros, el más sentido, pésame. O sea, yo nunca me refiero individualmente. No me gusta hacerlo. Me gusta hablar de equipo. Siempre que me preguntan por jugadores de mi equipo, yo escribo la pregunta y hablo en general. Y ahorita no va a ser la excepción. O sea, todo gran equipo tiene que tener grandes jugadores. Y yo creo que las dos instituciones así lo tienen. Bueno, por la estadística que usted menciona, quiere decir que es un equipo ganador. Como es nosotros. Pero, no quiere decir que no sean, que sean invencibles. O sea, si han perdido como nosotros hemos perdido. Han ganado como nosotros hemos ganado. Entonces, lo que mencionas, yo creo que es un equipo sólido como nosotros. Y naturalmente de que, como siempre pensamos, debemos de hacer las cosas muy bien cuando jugamos contra un gran equipo. Y tenemos esta capacidad. Tenemos esta conjunción para hacerlo. Y espero que mañana mi equipo pueda dar este gran partido que queremos dar. Bueno, la gran evolución viene a partir del momento en que la Comebol invita a México a la Copa América. Después invita a la Copa Sudamericana. Después invita a la Copa Libertadores. Entonces, el fútbol mexicano ya tenía un nivel importante. Pero, como que no era, no era valorado. Y de repente parece que, para valorar un poquito el fútbol mexicano, se tiene que ganar a un Palmeida o se tiene que ganar a un Inter. Y se ha hecho, la verdad. O sea, los equipos mexicanos han llegado a finales de Copa América. Han sido campeones de Copa Sudamericana. Hemos llegado a finales de Copa Libertadores. Naturalmente que la tensión siempre está de otro lado, de Europa y esto y todo. Siempre está mucho del lado de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de esto y todo. Pero, o sea, sinceramente, el fútbol mexicano yo creo que tiene un excelente nivel. Y tanto es que en esta competencia ahorita, o sea, nosotros llegamos a la final enfrentándonos al campeón de la Copa Libertadores, el equipo Palmeida. Es un gran equipo. Y nosotros creo que lo superamos bien. O sea, pero parece que primero se tiene que dar una competencia que ustedes, en un momento dado, lo ponen de favorito un equipo, de muchas formas. Y cuando se da el otro resultado es cuando empiezan a ver la evolución del fútbol mexicano. Pero en sí, la posibilidad de que tuvo el fútbol mexicano para evolucionar y ser reconocido, más que nada, fue estas competencias contra los equipos y las selecciones de Sudamérica. Yo espero que sea un buen partido de Tigres y un mal partido de Bayern. Eso es lo que queremos. O sea, no hay que ser... O sea, y si no hacemos un muy buen partido, pues yo creo que podemos hacer y tener muchas posibilidades y hacerlos ver mal. O sea, es lo que quieres siempre un equipo cuando enfrenta al otro. O sea, quieres que tu equipo juegue muy bien y el otro no lo haga tanto. Pero, o sea, otra vez sabemos de la capacidad del equipo contrario y la vamos a disputar de la forma que siempre hemos hecho, enfrentando a todos los rivales que hemos enfrentado. Bueno, tú mencionas el Bayern en Alemania, en Europa, en este tipo de cosas. O sea, y nadie lo nega, nadie lo va a negar la capacidad que tienen, sus logros. Pero, ¿por qué también solo quieren ver las cosas de un solo lado? Nosotros tenemos 10 años y hemos logrado 11 títulos. O sea, si lo quieren valorar nada más porque es Europa y nosotros somos Norteamérica, bueno, sería menospreciar también. Vuelvo a insistir, sabemos de la capacidad del equipo alemán, de sus jugadores. Pero, como he dicho siempre, no hacemos menos a nadie, pero tampoco hacemos más grande y tenemos miedo, no, de otros equipos. Mañana lo vamos a enfrentar con el respeto que nos merece. Y vamos a buscar hacer lo nuestro muy bien para poder merecer ser campeón. Naturalmente que los cuatro aspectos son importantes, físico, técnico, táctico y mental. Y no puede faltar mañana ninguno de ellos. Y creo que en los cuatro mi equipo está muy bien preparado. La verdad también es que parece que no hay memoria en el fútbol. La última confrontación entre mexicanos y alemanes se dio en el último mundial. A veces se acuerdan cómo quedó el resultado. La última confrontación entre mexicanos y alemanes se dio en el fútbol.